¿Qué onda, mano? Bienvenido de nuevo al canal y qué bueno verte. Este es el último video de toda la serie de razones equivocadas para seguir a Jesús. Y hoy te quiero hablar acerca de panes y peces. Así es, los panes y peces representan todos los beneficios que Dios nos puede dar. Llámese una relación, por ejemplo una novia, un esposo, una esposa, un novio. Llámese mejorar económicamente tu estatus. Llámese comida, llámese abrigo, llámalo como quieras. Pero los panes y peces en pocas palabras representan las múltiples bendiciones que Dios nos da constantemente. Es decir, todo lo que Él te da mal. Ahora, mi pregunta para vos es, si tú estás siguiendo a Jesús a causa de esto, es una razón equivocada. Sabes, cuando nosotros leemos la Biblia, en Mateo 6, nosotros encontramos que Él alimentó a 5 mil personas y sólo contaron a los hombres, no contaron a las mujeres y a los niños. Imagínate cuánto era eso. Es decir, si una familia era una familia promedio de dos hijos y una esposa y el esposo, estamos hablando de cuatro personas, al sumarlos hacen 20 mil personas. Y los judíos no eran personas que precisamente sólo tuvieran un par de niños. En realidad ellos amaban mucho o les gustaba tener o expandir la familia porque para ellos los niños representaba bendición. Así que ponete a pensar en cuánta gente realmente pudo haber estado ahí. Luego, en Mateo 15, nos vuelve a aparecer una historia acerca de la alimentación de cuatro mil personas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ponete a imaginar cuántas personas alimentó Jesús. Pero luego, en el capítulo 19 de Juan, nos aparece algo bien interesante. La crucifixión de Jesús. En ese momento sale Pilato y les muestra a Jesús y les dice, hey, aquí está este hombre. Es Jesús. Y entonces, en ese momento, viene a la gente, la multitud que estaba allí y entonces toda la gente le grite, crucifiquenlo, crucifiquenlo, crucifiquenlo. Al escuchar Pilato esto, les dijo, hey, recuerden, tomen en cuenta esto. Yo no he encontrado ningún delito de parte de este hombre. Y entonces la Biblia dice, en Mateo, te lo voy a leer, perdón, en Juan 19, 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y él dice, y según la ley, él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Lo que estoy diciendo es que muy probablemente mucha de esa gente vio los milagros de Jesús, vio cómo él multiplicó los panes y los peces, vio toda esa situación. Pero en este momento, muchas de esas personas probablemente estaban ahí metidas y gritando, crucifiquenle. Porque muchos de ellos seguían a Jesús solamente por beneficios, solamente porque esperaban algo a cambio, solamente porque estaban esperando ciertos beneficios. Y cuando Jesús dejó, digámosle así, de darles estos beneficios, ellos dejaron de seguirle. La pregunta para ti y para mí es, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? La única razón correcta para seguir a Jesús es porque él dio su vida por nosotros y él nos da ese regalo de salvación. Y nos dice, aquí está, te doy este regalo, que es la gracia. Ya te hablé de esto en otro video. Si quieres, anda a velos si no lo has visto. Pero esa es la idea. Jesús no nos ofrece nada más que él mismo. ¿Cómo así que él mismo? Sí, porque él murió en la cruz por nosotros. Nos dio ese regalo de salvación y por eso tú y yo ya no necesitamos hacer nada más para ser salvos porque ya él pagó todo eso en la cruz. Tuvo un precio. Ese precio no lo pagamos nosotros. No lo pagaste tú. No lo pagué yo. Lo pagó Jesús en la cruz. Y la única razón por la que debes seguirle es porque le amas, porque estás dispuesto a dar tu vida incluso por él. La Biblia nos enseña algo muy importante y nos dice que nosotros debemos ser capaces de dar nuestra vida por Jesús. La pregunta para ti es también, ¿darías tu vida por Jesús? ¿Realmente le amas? ¿Le sigues? Aunque no te bendiga, aunque no te dé eso que esperas, ¿le vas a seguir? Aunque no te dé esos panes y peces, aunque no te los multiplique, ¿le vas a seguir? Esa es una pregunta para hoy. Reflexionad, pensad en ese asunto realmente. Mano, suscríbete al canal como siempre y bueno, aquí le voy a mandar un saludo a unos cuates que me pidieron que les mandara saludos. Estuvimos conviviendo con ellos y por eso es que subo tarde el video, por cierto. Le mando saludos ahí a Uka, ahí la pueden seguir en Instagram, a Gadi, a Clever y a Moisés. Son unos cuatazos y justamente hoy estábamos, va a fregar y dijeron, vos mandanos saludos. Y yo, órale, está bueno. Entonces ahí les mando saludos a estos cuates. Son grandes amigos y claro, tengo un montón de cuates más y los aprecio, los quiero un montón. Y tú que estás viendo esto, igual te aprecio y te quiero un montón. Así que dale esta semana con todo el power y de verdad espero que tú puedas seguir a Jesús de la manera correcta y no esperes nada a cambio. Que estés bien mano, nos vemos el domingo.